Voy a volver a ver esta ventana Esta será la última canción que canto para ti Ya lo recibí, lo pensé bien No quiero más seguir así Y ahora, en adelante quiero ser libre como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí Y ahora, en adelante cambiaré mi forma de sentir Y aquel cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir 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 Gracias.